Estoy muy feliz de regresar a Atlético Nacional. Estas fueron las palabras del técnico brasilero Paulo Autori, quien llega a Nacional después de tres años y cinco meses. Y acá en Blu Radio les contamos tres datos que todo hincha verdolaga debe conocer. Uno, el técnico brasilero inicia su segunda era frente al Rey de Copas, nada más y nada menos que al Deportivo Pereira, con la obligación de ganar sí o sí si quiere ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. El brasilero no estaba al frente del equipo desde el 23 de mayo del 2019 en la estruendosa goleada sufrida ante Fluminense, que lo venció 4-1 y ocasionó su renuncia. Dos, campeón en dos oportunidades de la Copa Libertadores de América con Cruzeiro y Sao Paulo, equipo con el que además obtuvo el Mundial de Clubes y además siendo campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense, siendo este su último título en el banquillo, el técnico brasilero llega al Verde Paisa con un amplio palmarés. Esto tras los interinatos de Hernán Herrera y Pedro Sarmiento. La obligación ahora es pelear de nuevo el título de Colombia y hacer una excelente presentación en la Copa Libertadores del 2023. Tres, a sus 66 años y con más de medio siglo de carrera, Autori manifestó que se la jugará por los talentos jóvenes y otros que se han consolidado desde la primera vez que los dirigió. Algunos de ellos, el arquero Kevin Mier y el volante Sebastián Gómez, quienes son clave en el esquema del juego del actual campeón de la liga, que está muy cerca de sellar su presencia en la fiesta de fin de año. El técnico ganó el pulso a otros reconocidos estrategas como el español Miguel Ángel Ramírez y el colombiano Santiago Sáchez Cobá. ¿Cómo leerá al técnico brasilero en su segunda etapa con el Rey de Copas? Déjenos sus comentarios. Más goles, números y estadísticas en nuestros próximos tres datos.